¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Mastec, coordinador editorial de Contrapunto Noticias Punto Com. Poco más de 13 meses han transcurrido desde aquella noche que Renberto Estrada Barba tomara protesta con el brazo extendido, prometiendo velar por el bien y la prosperidad del municipio. ¿Y qué ha pasado? Los minuetojuarenses viven la peor inseguridad en la historia de Cancún y él, el alcalde más joven, es ahora el peor presidente municipal en los 47 años de la creación del polo turístico más importante de México, que ahora es más conocido por la violencia, vicios y homicidios. Una ciudad con calles oscuras, no solo en las regiones, sino en el centro de la ciudad, a excepción de la zona hotelera, que favorece a la delincuencia, ya que se benefician para poder ocultarse o huir sin poder ser perseguidos, mientras los ciudadanos viven con incertidumbre y temor. Las cifras alegres señalan una disminución en la cifra de delitos, pero la realidad es otra. Las calles oscuras se han convertido en aliadas para aumentar la cifra de víctimas de algún delito o agresión. Transitar en la noche se ha convertido en un calvario para muchos benitojuarenses. Más del 50% de la población dejó de salir por las noches, por la inseguridad que predomina. Recordemos que las actividades cotidianas inician para miles de trabajadores desde las primeras horas de la madrugada o a altas horas de la noche, cuando salen de casa hacia su jornada laboral e incluso estudiantes del turno matutino, sobre todo quienes trabajan en el sector de servicios turísticos, quienes regresan a casa por la noche. Por ello, urgen calles iluminadas para que puedan transitar con seguridad, más ahora que el cambio de horario no aplica en Quintana Roo. Renberto Estrada reconoce la deficiencia en el alumbrado público en Cancún, pero nada hace. Se vuelve cómplice de los ilícitos que se cometen al amparo de la oscuridad, ya que está consciente que una mejor iluminación inhibe el delito. La red de alumbrado público carece de mantenimiento adecuado. Basta realizar un recorrido por la ciudad para observar decenas de lámparas inservibles, convirtiéndose en zonas inseguras para los ciudadanos, pero favorables para la delincuencia. Cancún carece de los servicios básicos elementales para transitar o caminar por las noches, una dolencia que muestra la ineficiencia de los recursos públicos, ya que el ayuntamiento recibe, por concepto del derecho al alumbrado público, que cobra la Comisión Federal de Electricidad a través de los recibos de luz, alrededor de 10 millones de pesos mensuales, que deberían ser suficientes para atender la situación. Las malas decisiones del presidente municipal de Benito Juárez, Renberto Estrada, y el nulo control de las decisiones de los que conforman su gabinete, están llevando al despeñadero a Cancún. No escucha a los ciudadanos que claman al alumbrado público, mayor seguridad, calles sin baches ni echarcamientos, recolección de basura eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ante la problemática del alumbrado público, ha externado que desean privatizarlo, con ello zafarse del problema y llevarse el diezmo a la bolsa. Como si eso fuera la solución real. No aprenden. Las concesionarias de la basura no han funcionado y solo han duplicado los problemas. Renberto Estrada no ha hecho nada por el municipio, e incumple lo que aquella noche dijo al tomar protesta. Prometo desempeñar leal y eficazmente el cargo del presidente municipal que los ciudadanos del municipio de Benito Juárez me han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio. Si así no lo hiciere, que el pueblo y el municipio de Benito Juárez me lo demandan. ¿Y qué espera el edil? El pueblo le ha demandado en redes sociales su renuncia por incompetente. Hasta la próxima.